Los guerreros de Oaxaca atacaron desde temprano y controlaron la ofensiva de los Leones de Yucatán para ganar 10-4 y evitar la barrida el jueves en el estadio Eduardo Vasconcelos. Oaxaca se puso arriba desde la misma primera entrada con indiscutibles productores de Carlos Paulino, José Figueroa y elevado sacrificio de Juniesk y Betancourt para colocar el score 4-0. Este viernes los Leones iniciarán una serie entre los peritos de Puebla en el estado Hermano Cerdán, enviando al centro del diamante al dominicano Carlos Frías. Los boletos para la serie Contra los Diablos Rojos ya se pueden adquirir en la tienda de Leones Shop en el parque de Cúculcan Áramo y Galerías Mérida, además de farmacias del ahorro y vía online las 24 horas en leones.mx. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision.